Vamos rápidamente a corregir un problema que se nos presenta al editar, al darle a editar por ejemplo yo cambio esto por 5, le doy a editar, me sale esto, le doy a aceptar y me borra la imagen, entonces qué es lo que sucede aquí, vamos a nuestro archivo obtener registro, registro, no registro y en el else el value es vacío y también se nos olvidó cerrar aquí y también aquí en este input también aquí se nos olvidó cerrar, control S para guardar y esa es toda la correction, vamos aquí si se nos presenta ya sabe cómo solucionarlo, vamos a ponerle una imagen a este de aquí, esta es una mujer, ese aquí le voy a poner, perdón, yo miro aquí está ella, entonces le voy a colocar ella edita, esto actualiza, ahora si yo selecciono a la primera persona Elizabeth le doy a editar sin cambiar la imagen pero cambio Elizabeth 2, 2, 2 y le doy a editar, me actualiza ya y ya no me borra la imagen, problema solucionado 10 лучше menos desempeño tenga una imagen depende de una imagen 1, 2, 3, 2, 2 y 3, 4 del lacos 12-3